bueno qué tal cómo están estamos desde red mango con la encargada de mercadeo ella es crisia ramos y hoy traemos muchas sorpresas y mucha información interesante que sé que se van a querer escuchar este día así que desde ya les hacemos la invitación que puedan compartir nuestro vídeo a través de sus redes sociales porque hay muchísimas sorpresas para todos ahora nos vamos a ir con las manos llenas hoy nos vamos con las manos vacías porque vamos a entregar muchas cosas estoy con crisia qué tal crisis cómo está bien bien muchas gracias por la invitación cuéntenos un poco estamos bueno transmitiendo completamente en vivo desde la sucursal de red mango en san miguel y queremos saber un poco sobre los productos que red mango tiene para nosotros bueno red mango es una marca líder a nivel mundial líder en frozen yogurt y comida saludable nosotros contamos con más de 40 sabores en rotación de frozen yogurt y con un menú de comida con la que se puede hacer más de 200 combinaciones y con menos de 500 calorías entonces todo todas todas las personas pueden optar por un producto en nuestra tienda y vivir una vida totalmente saludable sin sentimiento de culpa exacto sin sentir ese ese malestar de conciencia que sentimos especialmente las mujeres cuando decimos que estamos a dieta y queremos un antojo exacto bueno perfecto tenemos una gran variedad de sabores hace bueno un par de meses yo recuerdo que sacaron un especial para san miguel que era creo que el de cebada si no me equivoco si el sabor de yogur no sé si todavía tienen estos sabores o qué novedades hay en sabores de yogur de hecho si todavía mantenemos ese en stock también tenemos el sabor de horchata entonces son sabores que que son muy comunes dentro de nuestra de nuestra población entonces los mantenemos siempre tenemos sabores de mango nuestro sabor original nuestro frozen yogurt original fresa mango coco tenemos una variedad de sabores que semana semana si lo vamos rotando de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes porque también ellos nos dicen que es lo que van queriendo que aparezca en nuestra tienda y así vamos sacando también nuevos productos yo sé que en san miguel somos bien especiales porque no solamente con cuestiones de sabores nosotros comemos curtido de mayonesa y me imagino que así de especiales son los clientes también de red mango cuál es uno de los sabores que más exigen en la tienda bueno y el sabor que nunca podemos quitar de nuestra de nuestra rotación es el sabor de taro taro es una es parecido a la yuca si lo queremos tropicalizar para el país porque es una es una fruta hawaiana de hecho entonces ese sabor es el preferido por todo mundo y es el que nunca podemos quitar de nuestra rotación perfecto bueno nosotros estamos hablando del frozen yogurt que tiene red mango pero también tiene otros productos de hecho tenemos en nuestra mesa también uno de los juguitos que venden tan menos que en la tienda y me interesa mucho porque estaba leyendo por ahí y realmente esto es libre de preservantes y de todo aditivo que puede existir en el mercado exacto nosotros nuestros jugos los preparamos sin agua sin azúcar y sin ningún preservante es el puro extracto de la fruta estos jugos nosotros los los vendemos como una dieta por ejemplo la dieta para desintoxicarse las dietas para bajar de peso son seis jugos que son lo que complementa la dieta durante una semana entonces la gente puede elegir si quiere bajar de peso y desintoxicarse puede elegir nuestra dieta y totalmente libre de azúcar preservantes y 100% el extracto de fruta el proceso para llegar a esto lo podemos ver nosotros en la tienda sí claro que sí de hecho nosotros tenemos ya los jugos preparados sólo para que usted llegue y los los tomen sí o también nosotros se los podemos preparar en el momento sólo nos dice qué especialidad es la que necesita y nosotros se los hacemos enfrente para que vea que de verdad es un producto 100% natural es perfecto bueno también existen otras productos dentro del menú siempre esto orientado como a darle el toque saludable a nuestra vida verdad sí exacto cuál es otro producto más encontramos dentro del menú en sí bueno nosotros contamos también con smoothies que también son preparados a base de nuestro frozen yogurt tenemos más de seis combinaciones que la gente puede elegir tenemos nuestro menú de comida nuestro menú de comida cuenta con grabs bols de arroz ensaladas flatbreads que la gente puede disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena y también contamos con el café nosotros tenemos también ofrecemos ese ese producto a nuestros clientes y tenemos una variedad de productos que nos hacen que toda la familia pueda disfrutar de red mango claro que sí bueno de hecho nosotros hemos estado parte de la tarde aquí hemos visto que entran desde niños jóvenes adultos mayores que disfrutan del buen sabor de red mango y que también disfrutan del buen ambiente que se vive también acá de hecho el red mango está ubicado dentro de una de las principales arterias de san miguel que es bastante bueno la vista increíble que realmente da gusto venir sentarse pecar a conciencia sí rico saludable y disfrutar también de la vista del lugar no bueno hablando ya de preparación cómo llegamos a tener un yogur un frozen yogurt aquí en red mango bueno nuestro frozen yogurt es 100% natural es libre de grasa libre de gluten puede ser incorporado en cualquier dieta todos nuestros frozen yogurt nosotros tenemos ya patentada esa esa receta entonces y mes a mes nosotros estamos probando hacer nuevas innovaciones para sacar nuevos sabores de frozen yogurt la gente nunca se va a cansar de todos los sabores que nosotros tenemos si igualmente tenemos una variedad de toppings tenemos fruta que nunca se congela nuestra fruta nunca se congela y se parte en el momento excelente entonces todos los días nuestra fruta es servida del día del día fresca como decimos nosotros perfecto bueno eso es parte de algunos de los productos que podemos disfrutar también tenemos los horarios porque hay muchos que no sabemos a qué horas abren a qué horas cierran si solamente encuentro yogur ya hablamos parte del menú pero también el horario es muy importante porque sabemos que de repente queremos almorzar algo saludable y no sabemos está abierto no está abierto a qué horas ya podemos ingresar exacto nuestro horario es de domingo a jueves de 10 de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado de 10 a 11 de la noche entonces también nosotros estamos en una zona céntrica y todos los lugares que están cerca nuestro a nuestra tienda les ofrecemos el domicilio gratis pueden llamar a nuestra tienda a pedir su comida y nosotros con gusto se la llevamos hasta su lugar de trabajo porque no lo dijeron antes yo lo desconocía de verdad que nosotros trabajamos súper cerca así que es una muy buena opción espero que ustedes también se animen y de hecho pues contarles que traemos más sorpresas para nuestra gente a través de la fanpage bueno a través de nuestro número de whatsapp vamos a estar por ahí regalando si si vamos a tener una dinámica para regalar un combo de flatbread para que vengan a disfrutar acá en nuestra tienda de san perfecto bueno sé lo único que tiene que hacer es enviar un mensajito de texto a nuestro número de whatsapp por ahí este ya se lo vamos a brindar para que usted nos deje por ahí ya sea una notita de voz que nos manden una notita de voz o un mensajito una nota de voz una notita de voz que si quiere ganar ese riquísimo un flatbread de red mango para que ustedes puedan venir a disfrutarlo y conocer también las instalaciones si todavía no han venido al lugar bueno el número es el setenta y tres cinco cinco noventa treinta el siete tres cinco cinco noventa treinta usted nos manda un mensajito de voz una notita de voz y nos dice que se quiere ganar el premio gracias a red mango y con mucho gusto nosotros les vamos a entregar exacto aquí no vamos a hacerle preguntas de nada solo es que tenga la intención de venir a conocer el lugar de que disfrute el buen sabor de red mango a mí me fascina yo soy súper fan de red mango se los confieso porque como te decía son de esos pecados que puedes tenerlos libre de culpa ese es lo mejor así que bueno esa es parte de las opciones que tenemos como red mango para este mes también hay algo bien interesante sí de hecho este mes del padre nosotros hemos hecho una alianza con de mostach y que de hecho antes de decirlo vamos a darle paso también a la representante de de mostach que es isamar blanco que es gerente de su cárcel vengase para acá por aquí tenemos una cita especial para usted porque ustedes se entienden mejor cómo está la situación entre entre red mango y de mostach cuéntenos bienvenida a muchas gracias por la invitación sí comentarles que nosotros como de mostach estamos muy contentos de unirnos a nuestros amigos de red mango y pues celebrar con ellos el día del padre verdad comentarles que para este día del padre nosotros tomamos a bien este decirles a nuestros queridos papás que se acerquen y este que van a recibir cupones ponen de descuento para que puedan disfrutar con sus padres un rico helado en red mango perfecto bueno que tenemos que hacer solamente visitar de mostach y adquirir uno de los servicios de ustedes correcto y ustedes nos van a entregar 15% de descuento cualquier producto de red mango correcto perfecto eso es sí sí estamos días ahí algo más que tengan por ahí escondido que no nos quieran contar todavía bueno de hecho nosotros dentro de la hacienda de red mango por todas las compras que cualquier papá haga nosotros también les estamos regalando un 15% de descuento en de mostach ajá entonces tenemos esos descuentos para todos los papás la gente que visite de mostach también puede llegar y obtener su cupón de descuento y son válidos hasta el 30 de julio o sea que aquí lo bonito es que si me voy a bueno si llevo a mi papá que se corte el cabello en de mostach ustedes me dan un vale de descuento yo me voy a red mango ese descuento me lo dan y todavía ustedes me dan otro vale de descuento para mi próxima visita a de mostach muy interesante muy bonita la promoción gracias de verdad por pensar en los papás normalmente no piensan en los papás en los papás también hay papás responsables también merecen también que sean consentidos y que bueno que red mango y de mostach están haciendo esto ahora bien Isamar me gustaría saber más un poco más sobre la tienda también aprovechando la que estamos acá sobre la sucursal de de mostach donde están ubicados los horarios de servicio también se nos puede brindar para todos aquellos que quieran venir a visitar y aprovechar la promoción si buenísimo comentarle que nosotros como de mostach sb estamos ubicados en el centro comercial mi plaza frente al trópico in ustedes nos pueden visitar aquí estamos cerquita de nuestros amigos queremos darle el mejor estilo a nuestros papás este fin de semana y no solo el día del padre sino que todos los días es bien merecido comentarle que nosotros este nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7.30 y todos los domingos también aperturamos de 10 a 6 perfecto estamos a la orden para servirles a los caballeros darles el mejor estilo en corte de cabello afeitados diferentes tipos de afeitados faciales alisados de cabello todo exclusivo para caballero para que vean que no solo las mujeres nos consentimos también los hombres merecen consentirse y no tiene nada de malo verdad ahora bien este bueno ya hablamos sobre los lugares ya sabemos los horarios ya sabemos las promociones muy interesantes que ustedes tienen yo me quedo intrigada todavía no sé si la promoción va a ser válida todo el mes o solamente hasta el día sábado va a ser la promoción de los de los descuentos es válido todo el mes todo el mes hasta el 31 ok perfecto bueno muchas gracias yo creo que con eso finalizamos nuevamente recordar los horarios de red mango para los que quieran visitar la ubicación para que ellas puedan venir y disfrutar también exacto nuestra tienda está ubicada en el centro comercial mi plaza los horarios son de domingo a jueves de 10 de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado de 10 de la mañana a 11 pm a los salvadoreños estamos en la avenida ruswell frente a uno de los hoteles que usted está viendo en espalda aquí en nuestras espaldas así que de moustache también está en la misma plaza así que si usted quiere venir y aprovechar la promoción son 15% de descuento así que que más mire yo yo en lo personal para ahorrarme un poco de dinero porque la verdad que la situación es un poco crítica en quincena usted se puede venir a de moustache o a red mango adquiere cualquiera de los productos o servicios y aparte de eso va a poder tener un descuento para poder disfrutar de otro producto o servicio de la alianza de estas dos grandes empresas así que la invitación ya está gracias por estar pendiente ya vamos a revisar las notitas de voz para que podamos hacer la entrega también de los premios manténgase pendiente porque siempre con red mango y de moustache vamos a estar haciendo activaciones como esta para que usted también se entere de los nuevos servicios y productos y también disfrute de las buenas cosas que ustedes tienen gracias así terminamos chao